Y baile bonito mi DJ ranchero Esa morrita anda volada porque ranchero le llevó serenata Le dijo quiero todo contigo, le di un besito y fueron a cotorrear Esta chiquilla está bonita y esta boquita seguro va a besarla Una botella y luego la otra, un buen cigarro y vamos a Mazatlan Y baile la mi DJ chino, y vámonos mamorones viejo Y que rollo mija, vamos con la unidad Afortunado pa' los amores, de eso no hay duda, pues así era mi apa En una troca pa' dar la vuelta, bien vestidito pa' salir a bailar Ya me despido, dulce paloma, dile que tengo impregnado su aroma Ya nos veremos el año que entra, dile que tengo muchas más en el corral Y pa' la raza de puro sax B.I.B. Música Música